El gobierno provincial de Morona, Santiago, realizó la entrega oficial bajo como dato por cinco años de una nave industrial a los callicultores de la parroquia Sinaí, infraestructura que beneficiará a más de 70 productores de caña, quienes a través de nueve moliendas en producción, generan un promedio de 10.000 litros mensuales de aguardiente, batería prima para la producción del biocombustible. Nosotros, desde la parte técnica, queremos generar ese compromiso a ustedes, productores, que no les vamos a dejar. Vamos a estarles acompañando en su producción, en su trabajo y sobre todo en ese punto más álgido que es la comercialización. Podemos aquí empezar a reunir nuestro aguardiente y de forma transparente, cumpliendo con todas las normas de ley, poderlo comercializar. Para nosotros esto representa una inmensa alegría, un inmenso gozo. De igual forma, el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Sinaí entregó 106.400 unidades de caña de diferentes variedades a la Cooperativa de Producción Agrícola de Derivados de Caña de Azúcar, lo que permitirá extender la producción de 10 hectáreas más de cultivo, con un monto mayor a los 5.000 dólares, fortaleciendo de esta forma la producción de la caña. También, que se sumen a estas iniciativas en la parte técnica, el MAC, nuestro aliado estratégico, el cuerpo técnico, empiece ya a trabajar con nosotros en el acompañamiento y en la siembra de la caña y de estos insumos que estamos entregando el día de hoy. El gobierno parroquial de Sinaí es la institución que apadrina el proyecto de fortalecimiento de los actores rurales de la economía popular y solidaria para la producción y comercialización asociativa de los derivados de la caña de azúcar, etanol, para la industria del biocombustible, ecopaís. Además, se desarrolló la entrega de varios insumos que permitirán el desarrollo de esta actividad, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.